Por pensar que tú volverías conmigo y saber que ahora ya tienes abrigo aquí Se va muriendo mi alma y se va rumblando cada día más el cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada, porque tengo temor a las miradas, así Se va muriendo mi alma y va creciendo ese vacío en mí que no lleno con nada Es tu amor el que no me deja vivir, del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó como una luz que nunca se apagó Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar a lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hiere y tú, ni te acuerdas de mí Y no me olvides nunca chiquitita, que sigo siendo de los más queridos Es tu amor el que no me deja vivir, del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna, que nunca amaneció Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar a lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hiere y tú, ni te acuerdas de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!